¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexiren, espero que estén muy bien. Esta vez el video que te traigo es acerca de datos curiosos, secretos no tan secretos, misterios, errores y teorías que encierran grandes preguntas en el universo de Left 4 Dead. Algunos datos ya son muy conocidos, otros no tanto. Quédate para ver mi opinión acerca de lo que hemos encontrado en este maravilloso juego de zombies y disfruta este video que es dedicado para los amantes de Left 4 Dead. Demasiadas curiosidades dentro de lo que viene siendo el intro de Left 4 Dead. También hay errores, pero comenzaremos con este. Así es, son ladrillos de perro. Algo curioso para la versión oficial de Left 4 Dead es que nunca fueron agregados. Me imagino algo más o menos así. Los sonidos de perro fueron agregados, de hecho están instalados en la versión de computadora. Un perro en Left 4 Dead. Algo curioso. Una de las incógnitas de Left 4 Dead es que siempre hace referencia, siempre hay una alusión a lo que vienen siendo los niños. Desde triciclos, desde carteles, desde juegos y más juegos, escaleras, columpios, lo que ustedes quieran. Aquí el problema es que dentro del universo de Left 4 Dead, ya sea en el 1 o en el 2, jamás encontramos a un niño. Jamás encontramos a una criatura de tamaño pequeño. Un zombi pequeño. ¿Qué está pasando aquí señores? ¿Qué está pasando? ¿Será acaso que los zombis no atacan a los niños? Los niños son salvados por lo que viene siendo el gobierno. Desde osos de peluche, elefantes, jirafas. Siempre hay una alusión, siempre hay una referencia a los niños. De hecho, esta tienda fue creada para ellos, en la cual hace referencia a Left 4 Dead. Simplemente dice Just for Kids. Muchas incógnitas, muchas preguntas. Hay personas que dicen, sería cruel matar a un niño zombi. Sería cruel, por eso no lo agregamos. No está bien, no está bien de la moral. Esto es lo único que podemos encontrar de un niño. Un pequeño cartel, con un gorrito, con una mochila viéndolo sonriente. Pero, ¿dónde? ¿Dónde están? Esta habitación es de cosecha de sangre. La granja. Algo curioso, vemos un tapete intacto. Una muñeca regada. Un oso de peluche. Las paredes llenas de avioncitos. J.J. el avioncito. Señores, esta habitación está intacta. Pero, ¿dónde están los niños? ¿Dónde? Es uno de los misterios más sorprendentes de Left 4 Dead. ¿Curiosidades a lo mejor? ¿Falta de moral? ¿Falta de una demanda? No lo sabemos. Puede que haya una explicación más allá de nuestros ojos, pero algo sí es seguro, señores. Puede ser que los niños sean inmunes a la infección de Left 4 Dead. O simplemente, no están hechos para esta pesadilla, este infierno. El siguiente dato es algo extraño. Estamos en punto muerto en la zona del elevador. Ellos hacen de manera oficial su presentación. Aquí mencionan sus nombres. Lo extraño de esto es que si nosotros matamos a un superviviente mucho antes de que lleguen al elevador, estos dirán su nombre. Dirán alguna frase, pero ¿cómo es posible esto? Ya que de manera oficial nunca se llevó a cabo lo que viene siendo su presentación. Este extensor aún funciona. ¡Mierda! ¡Corten! ¡Corten! ¡No te levantarás! ¡Corten! ¡Corten! ¡Podemos conseguirlo! ¡Sí! ¡No perdamos la calma! ¡Joder! Ahora que creía que Coach y yo íbamos a ser amigos. ¿Te gusta el cereal? Pues bueno, te recomiendo ChocoCrispies. Perdón, perdón, te recomiendo ChocoBites. Así se llama el cereal oficial de Last 4 Dead. Lo curioso no es eso. Lo curioso es que al reverso de esta caja de cereal podemos ver algo importante. El misterio es el siguiente, una caja de cereal en la cual podemos encontrar una figura de acción. ¿Pero de qué? Así es señores, de Team Fortress 2. Videojuego hecho por Valve. Algo curioso, ¿no creen? El dato curioso de la caja es que coleccione las 10 figuras de acción, lo que hace referencia a 10 clases, pero en el juego solo hay 9. ¿Será acaso que la última figura de acción que ofrece el cereal es la narradora? Esto no es ningún secreto. Simplemente es un zombie, un zombie que está acostado, pero de manera muy muy relajada. Lo que me llama la atención de este zombie es realmente saber cómo murió. ¿Por qué? Porque no tiene ningún golpe en la cabeza, no tiene rasgos de alguna bala, no tiene nada. Simplemente está acostada hacia abajo y murió. Murió muy muy tranquilamente. Lo único que puedo decir de este zombie aparte de que se ve muy muy pacífica es que me gustan sus calcetas. Es como que muy cool kids. Puede ser que haya muerto por aburrimiento, sí, por ver Peppa Pig. En este tipo de comunidad la seda y los militares no eran aceptados. Aléjense, fuera de aquí. Ellos tienen sus propias reglas. Ellos hacen lo que quieren. Aquí podemos encontrar una de las referencias más famosas dentro de lo que viene siendo Led for Dead y que la mayoría de las personas ya conocen. Un Charger colgado por esta comunidad, pero bueno, aquí tenemos una referencia de un videojuego hecho por Valve, el cual es Half-Life 2. Juego mítico en donde su protagonista es Gordon Freeman. Otro dato curioso que mucha gente ya conoce es que en el intro de Led for Dead podemos ver a Rochelle disparar con lo que viene siendo la metralleta, pero este está abajo y lo que viene siendo el videojuego está arriba. En concierto, Feria Siniestra, si nosotros acercamos al micrófono a Ellis y a Coach, ellos cantarán alguna canción de los Midnight Riders. Ellos son fieles seguidores. Con mi chupa de cuero, un whisky y mi Harley, las nenas alucinan cuando me ven pasar. Recalca. Las nenas alucinan cuando me ven pasar. Con mi chupa de cuero, un whisky y mi Harley. La verdad es que Coach canta mejor que Ellis. Hablando de los Midnight Riders, banda épica de la cual sigue Ellis y Coach que son fieles seguidores, en la segunda parte de la campaña de función hay algo extraño que pocos conocen. Y es que si tratas de avanzar rápido, sin tardarte demasiado al siguiente pasillo, pues bueno, podrás ver el mítico carro de los Midnight Riders. No lo sabemos quién lo conduce, no sabemos si son los integrantes, pero muchas personas afirman que ellos serán los protagonistas del próximo juego de Left 4 Dead. De hecho, Coach y Ellis dicen que es un sueño, que no puede ser lo que acaban de ver. Y es que la verdad, es extraño, porque nos queda la pregunta de quién está manejando ese carro mítico de los Midnight Riders. Desde teorías que pueden llegar a ser ciertas errores, curiosidades, secretos no tan secretos, esto es el universo de Left 4 Dead. De mi parte ha sido todo, soy MexiRene. Escribe un comentario si te gustaría ver una siguiente parte. Gracias por apoyar este video. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¿Y siご ¿남as? , ? , Gracias por ver el video.